¡Cállate gobierno! Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos y bienvenidas a Escuela de Cuadros, un espacio para la formación y el debate de la teoría marxista. El día de hoy vamos a estar estudiando valor y plusvalía con el profesor Fernando Hugo Ascurra. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. También está con nosotros Chris Gilbert y mi persona, Sira Pascual Marquina. Vamos a trabajar este programa de una forma temática a partir de un texto que usted ha diseñado precisamente para estudiar. Repetimos, valor y plusvalor a partir de otro texto de usted que se llama Plusvalor y Excedente. Para comenzar a trabajar este tema, que es fundamental que comprendamos cómo se organiza la explotación capitalista, cómo se extrae la plusvalía, queríamos preguntarle primero en Marx, dónde se ubica primero el descubrimiento y posteriormente el desarrollo sobre plusvalor. Adelante profesor. Y estamos encantados de tenerle con nosotros de nuevo. Bueno, muchas gracias por la nueva invitación y espero que podamos ser lo más claro posible de un tema que es decisivo para la interpretación y la comprensión del sistema capitalista. El tema del valor va primero, antes del plusvalor. El plusvalor es la categoría que Marx descubre, elabora y a partir del cual reinterpreta y hace toda la estructura de la economía política burguesa. Pero el valor es previo, es anterior, es trabajado por otros economistas, ya desde el siglo XV o XVI. ¿Por qué? Lo que apunta es a encontrar cuál es la causa del valor de las mercancías que se compran y se venden. Se compraban y se vendían y se compran y se venden todavía hoy. Entonces, distintos economistas, distintos pensadores fueron exponiendo diferentes causas. En general, la historia económica recoge, en forma resumida, dos grandes tendencias para la explicación del valor. La teoría subjetiva del valor y una teoría objetiva. La teoría subjetiva del valor, como causa de, bueno, repito, del valor de las mercancías que se producen, reduce todo a una cuestión individual, que para cada individuo, los distintos bienes que están en el mercado tienen un valor diferente de acuerdo a sus necesidades. Para la teoría objetiva, la causa del valor de las mercancías, los bienes y servicios que se producen y se venden, no reside, no radica en una cuestión personal y subjetiva, sino que es de carácter objetivo en el sentido de que está determinado por las transacciones que se determinan en el mercado y que, por lo tanto, hay que encontrar una cierta ley que permita entender por qué valen las mercancías. Repito, esto es anterior a Marx. La teoría objetiva del valor fue posterior a la teoría subjetiva. En realidad, nace primero alrededor del siglo XVI, XVII, la teoría subjetiva, y con la economía clásica inglesa, predomina la teoría objetiva. Y sobre todo a partir del trabajo importantísimo que desarrolla Adam Smith en la riqueza de las naciones, la obra cumbre de él. Y sigue, prosigue, en David Ricardo. Los antecedentes inmediatos, pues, para la teoría del valor y del valor de Marx, van a ser estos dos grandes y eminentes pensadores, Adam Smith y David Ricardo. Obviamente, Adam Smith encontró que hubo una suerte de problema, un problema que el trabajo comandado, lo que él llamaba labor commanded, el trabajo comandado, era mayor que labor embodied, labor trabajo contenido. Entonces, ese es un poco el tipo de problema que Marx tuvo que enfrentar, solucionar como los dos, esta suerte de desacuerdo entre las dos categorías, o las dos cantidades. Ahora, nuestro objetivo el día de hoy es trabajar el tema de la plusvalía y la ley de valor, brevemente explicada, es el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de una mercancía. Eso es en Marx. Eso es en Marx. Entonces, ese descubrimiento en Marx viene, entiendo, en los grundices y posteriormente se desarrolla plenamente en el capital. Así es. ¿Alguna observación en relación a la ley de valor? Antes de entrarle a la plusvalía, es necesario que entendamos mínimamente la ley de valor para entender cómo se explota a los trabajadores. Entonces, si pudieses hacernos algunas precisiones al respecto. Bueno, la ley de valor es algo que empezó a ser buscado, como decía antes, en la economía clásica inglesa y especialmente en Adam Smith, que no alcanza a culminar con una explicación única y coherente desde el punto de vista lógico. Luego sigue en Ricardo el tratamiento de esta ley de valor hasta que aparece Marx y reforma todo el planteo para poder darle una solución. Adam Smith generalmente se considera que tiene una sola concepción de la ley del valor como aquella ley que preside los intercambios de las mercancías. En realidad tiene tres leyes del valor o tres concepciones de esto y Marx señala en algún punto en el capítulo de la economía del anti-During, la parte económica del anti-During la hizo Marx, no la hizo Engel, que tiene hasta cuatro concepciones. Y la que va a desarrollar Marx es una de ellas en especial. De esas tres, una otra, que no es la que trabaja Marx, es la de labor commanded, que es un poquito complicado de explicarlo, pero voy a tratar de hacerlo. La primera formulación de Smith consiste en que todos los intercambios que se hacen entre las mercancías presuponen un gasto de tiempo de trabajo en cada una de las mercancías y que por lo tanto la ley que preside el intercambio supone que los intercambios se hacen en términos de equivalencia de tiempo de trabajo. Cuando se están intercambiando mercancías, diría Smith, no solo se intercambian valores de uso mercantiles, sino que se están intercambiando tiempos iguales de trabajo objetivados en dos diferentes mercancías. La honestidad científica de Smith lo llevó a plantearse, a tropezar con un intercambio que no cumplía con esta ley. ¿Qué significa? No se puede formular una ley como tal si aparece, aunque sea un solo ejemplo que se opone o en la cual no se cumple. Y ese ejemplo lo encuentra Smith en la relación de cambio que se da entre el trabajador y el empresario. Allí él encuentra que esta ley no se cumple. ¿Por qué? Porque lo que entrega el trabajador en tiempos de trabajo, plasmado en la mercancía, es superior a lo que él recibe en medio de subsistencia mediado por el salario. Entonces hay ahí un aspecto de desigualdad tal que a él, a Smith, lo lleva a decir que esta desigualdad es necesaria para los tiempos modernos. ¿Por qué? Porque el empresario nunca va a invertir si no es con el objetivo de obtener una ganancia. Y que la manera de obtener una ganancia es que entregue menos en medio de subsistencia que lo que recibe en términos de mercancía para después dedicar a su venta. Así pues, él dice, la ley, la primera ley del valor, como ley que preside los intercambios equivalentes, solamente correspondía a tiempos primitivos, en los que no había aparecido todavía la apropiación de la tierra, la monopolización de la tierra y la aparición de la ganancia, digamos, o del capital. De manera tal que para los tiempos modernos, para la economía moderna de su época, ellos, Smith ni Ricardo hablaban, nunca hablaban de capital ni de capitalismo, esta ley no se aplicaba. ¿Qué descubre entonces, embrionariamente, Smith, y que lo expone claramente y honestamente en la riqueza de las naciones? Que la ganancia del empresario no es sino un recorte del valor que ha producido el trabajador. Y además, él dice, pero esto es necesario porque si no, no habría ningún tipo de posibilidad de inversión por parte del empresario, ni de interés en invertir, porque no obtendría ningún tipo de rendimiento ni de excedente que toma la forma de ganancia. Así pues, esa primera ley no puede ser aceptada, queda para los tiempos pre-adamita, como se suele decir. Y luego tiene la otra ley, la del trabajo comandado, que significa lo siguiente, en todo intercambio, además de que hay un intercambio de valores de uso mercantiles diferentes, hay tiempos de trabajo que se intercambian, ¿verdad? Pero además, hay un intercambio que rara vez se suele mencionar, que es el tiempo de trabajo vivo y de trabajo objetivado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el tiempo de trabajo vivo que desarrolla el trabajador, entrega más valor que el que recibe objetivado en los medios de subsistencia mediado por el salario, que es el trabajo objetivado. Entonces, Smith dice que el trabajo comandado, comanda más trabajo, y el trabajo comandado es el que compra la fuerza de trabajo, en términos de Marx, me estoy adelantando, compra este trabajo y que comanda más tiempo para el empresario y menos tiempo expresado en el salario del trabajador. Ese es el labor comandado. Más trabajo vivo por menos trabajo objetivado. El hecho de la explotación es un hecho histórico y requiere unas condiciones específicas. De hecho, hay una cita en el Capital que me parece importante para que entendamos, para que entremos a la cuestión de la ley de valor en el cambio entre el trabajo salariado y el capital. Y la cita es la siguiente. La naturaleza no produce por una parte poseedores de dinero o de mercancías y por otra personas que simplemente poseen sus propias fuerzas de trabajo. Esta relación, en modo alguno, pertenece al ámbito de la historia natural y tampoco es una relación social común a todos los periodos históricos. No sé si me estoy adelantando, porque quizás todavía le quedaban algunos elementos por completar en cuanto a valor, pero si lo aterrizamos en cuanto a la explotación capitalista en relación a la extracción de plusvalía en relación a la ley de valor, es importante plantear las condiciones básicas bajo las cuales se puede establecer la explotación asalariada y la extracción de plusvalía. Esta cita del Capital nos apunta a eso. Sí, ahí Marlon lo que está señalando es una crítica a la concepción ingenua que se difunde, ingenua en un sentido e interesada en el otro, en relación a la operación que se produce cotidianamente entre los trabajadores y los empresarios por medio del pago del trabajo, que dice que el salario es el pago en tiempo y forma al trabajador y que se respetan las condiciones y que todo trabajador y todo trabajo tiene que ser debidamente remunerado y que de acuerdo con lo que vale el trabajo en el mercado, el empresario paga ese valor y por lo tanto no hay ninguna fuente de desigualdad ni ningún origen allí de la ganancia porque no hay ningún tipo de explotación. Entonces Marx sostiene que eso es aparente, es una igualdad aparente. En realidad hay una desigualdad en esa transacción, en esa operación, que en todo caso después lo vamos a especificar con mayor detalle, y que dice los empresarios y los trabajadores no son resultados de la naturaleza. ¿Por qué? Porque en esa transacción aparecen dos sectores sociales, un sector social que tiene un predominio sobre el otro sector social. ¿Cuál es el predominio? Y que el empresario dispone de los medios de producción mientras que el trabajador no dispone de medios de producción y que para poder llegar a su subsistencia el trabajador debe sí o sí vender su capacidad de trabajo por un salario. Así pues lo que sucede aquí consiste en que el trabajador no dispone de medios de producción. Entonces tenemos trabajadores como no propietarios y el empresario es propietario pero no es trabajador. Entonces tenemos propietarios no trabajadores. Esta estructura básica entre trabajadores no propietarios y propietarios no trabajadores es la base de la desigualdad que se oculta. Y básicamente allí vemos que lo único que tienen los trabajadores, la clase trabajadora es su capacidad de trabajo, que luego veremos se llama la fuerza de trabajo. Estamos llegando al final del segmento aquí en Escuela de Cuadros estudiando valor y plusvalía a partir de Marx y de unos textos del profesor Ascurra. Ya volvemos con más de este programa. Estamos en Escuela de Cuadros estudiando el tema de plusvalía o plusvalor con el profesor Ascurra. En el segmento anterior tratamos un poco el tema en general, pero ahora vamos a entrar en detalles. Me parece que parte del genio de Marx era definir bien un problema. Hasta cuando Engels quiere resaltar o explicar su descubrimiento de plusvalía, dice que cuando los demás economistas habían visto soluciones, Marx vio un problema. Y el problema es un poco, respetando la ley de valor, diciendo que una sociedad de intercambio de equivalentes, ¿cómo es que uno puede producir un excedente? Eso es un poco como Marx definió el problema. Es un gran desafío si tú quieres mantener estos dos elementos. Sí, lo que recibe Marx desde el punto de vista del planteo teórico de la ley del valor en Smith y en Ricardo consiste en esto. Smith descubre el origen de la ganancia. Entonces, deposita una enorme confianza en la explicación en este descubrimiento, pero entonces no rige la ley del valor por el mismo descubierto. Entonces, para que haya teoría de la ganancia no hay ley del valor. Ricardo, contrariamente a Smith, dice que no. La ley del valor no solo rige para los tiempos primitivos, sino también para los tiempos modernos, o sea, para los tiempos del capital. Y que Smith incurre en una falla lógica, porque dice, lo que está diciendo Smith se refiere a un problema de distribución del valor, pero el valor ha debido ser previamente producido. O sea, la ley del valor, en su producción, los trabajadores, en la economía, genera eso. Después, en la segunda instancia, aparece la cuestión de distribución y quién se lo apropia. Pero lo que no explica Ricardo es entonces el origen de la ganancia. Entonces, en Smith la ley del valor es retringida para que haya teoría del plusvalor o de la ganancia. En Ricardo rige la ley del valor, pero no hay teoría de la ganancia o del plusvalor. Este es el planteo que recibe Marx. ¿Hay ley del valor que rige para los tiempos primitivos y para los tiempos capitalistas o no lo hay? Entonces, Marx plantea que este problema tiene que ser resuelto si uno acepta que la causa del valor de las mercancías reside en el trabajo. Si a partir de esto se acepta, entonces hay que señalar, entonces, si la ley del valor rige, no puede haber excedente. Si la ley del valor no rige, entonces hay un excedente, pero no hay ley del valor. Por lo tanto, Marx se propone decir lo siguiente. La ley del valor rige, y voy a explicar por qué esa ley del valor rigiendo genera un excedente. No es por la infracción a la ley del valor que se origina un excedente, sino es que esto sucede por su cumplimiento efectivo. No hay violación de esta ley del valor. Entonces, él dice, voy a demostrar que la ley del valor rige y que, sin embargo, y a pesar de lo que parece, queda un excedente de la cual se apropia la clase capitalista. Esto es todo lo que desarrollará en el capital y le permitirá reformular y reestructurar toda la economía política. Entonces, básicamente, Marx dice que hay que buscar una mercancía especial, una mercancía que uno puede comprarlo y su valor crece. Entonces, en parte es ubicar esta mercancía especial que puede crecer en su valor. Esto plantea, pues, el examen minucioso de este intercambio que descubrió Smith, que no se ajustaba a la ley del valor. ¿Cuál es la relación efectiva de intercambio entre trabajador y empresario? Entre trabajo y capital. Y aquí es donde Marx plantea que es necesario establecer algunas condiciones que permitan entender eso. Una de las primeras condiciones, si ustedes me permiten voy a recurrir al texto, es la siguiente. Para poder entender esta transacción, dice Marx, el presupuesto fundamental de toda la relación de intercambio consiste en la separación, en la escisión, entre la propiedad de los medios de producción y los trabajadores. Es decir, lo que decíamos en el bloque anterior, los trabajadores no son dueños de los medios de producción. Trabajan con los medios de producción, producen, pero no son dueños. Allí le pido una aclaratoria, porque evidentemente el esclavo tampoco es dueño de los medios de producción o el ciervo. Entonces, allí vienen las siguientes condiciones, ¿no?, para aclararnos las particularidades, porque esta sería general en toda sociedad de explotación. Exactamente. Es una relación entre los trabajadores, trabajo esclavo, trabajo servil y trabajo asalariado, en los cuales lo común de esto es que no son dueños de los medios de producción. Pero el trabajo esclavo y el trabajo servil no se desarrollan en economías y en sociedades mercantiles. En cambio, el trabajo asalariado, sí. ¿Qué quiero decir con esto? Ni el trabajo esclavo ni el trabajo servil producían mercancías, producían productos, valores de uso. No iban a los mercados. Y la economía de esos países, de esas civilizaciones, no eran de carácter mercantil. En cambio, el capitalismo es la cúspide de los intercambios de la economía mercantil. Por lo tanto, ahí hay una diferencia importante. El proceso de trabajo bajo el capitalismo no solo es producir valores de uso, productos, sino valores de uso mercantiles, es decir, mercancías. Valores de uso que tienen un precio y que van a los mercados a ser comprados y vendidos. Entonces, la siguiente condición, yo quería hacer una aclaratoria allí, si había mercados en una sociedad esclavista o en una sociedad feudal, pero eran mercados más restringidos, no en una sociedad totalmente mercantil. Más dice, eran en las orillas de la sociedad y el producto de toda la sociedad era del trabajo esclavo o servil, pero no de las transacciones mercantiles. Continuando con las condiciones que usted estaba apuntando, planteaba la primera, la separación entre los medios de producción y los trabajadores, ¿no? Sí. Y luego, la segunda condición que usted plantea es la relación de subordinación personal. Si puede seguir por allí con esos elementos. Claro, esta es otra diferencia con respecto al trabajo esclavo y servil. Esta subordinación era de carácter personal e impuesta por la clase propietaria. En el caso del capitalismo, no hay una subordinación personal. La clase empresarial no impone ni lleva a los trabajadores a las fábricas con un fusil en la espalda, ni le impone militarmente nada. Simplemente, las condiciones del mercado hacen que, como el trabajador carece de medio de producción y tiene la capacidad de trabajar, entonces ofrece su trabajo a aquel que lo necesita, porque las fábricas en manos de los propietarios no funcionan si no tienen trabajadores. O sea, si no hay trabajo asalariado, no hay fábrica que pueda producir y no hay capital, que es la base de toda la sociedad capitalista. No hay trabajo asalariado, no puede haber capital. Y donde hay trabajo asalariado, hay capital. Entonces, allí a lo que se está apuntando es que la subordinación no es uno a uno, sino clase a clase, ¿correcto? Exactamente. Continuando con las condiciones, habla de la subordinación del carácter económico que surge en la organización económica, en el capitalista, ¿no? Sí, la subordinación es de carácter económico y no personal. Es una coacción económica y no una coacción extra, una coacción personal. Ok. Y siguiendo con esas condiciones, la relación económica laboral está mediada por dinero y la relación equivale al intercambio en circulación simple de las mercancías. Si nos puede ayudar a entender estos elementos, sobre todo el segundo, es un poco más complejo, ¿no? Hay dos momentos que establece Marx en el análisis de esta relación. Lo que él denomina un momento formal y un momento real en la relación entre trabajo y capital, o trabajadores y empresarios capitalistas. El momento formal es el que aparece en todos los manuales de economía referido a que hay un mercado del trabajo en el cual se enfrentan, en igualdad de condiciones, trabajadores y empresarios, estos últimos contratando aquellos que habrán de usar para el proceso de producción. Entonces, aquí, en este momento formal, se establecen determinadas condiciones. El empresario se compromete a pagar por lo que va a usar. ¿Qué quiere decir que pagar? Pagar un salario. Así pues, es el empresario el que establece las condiciones para contratar esto. Pero no solo establece condiciones para el salario, sino también horarios, turnos, pausas, bueno, toda una serie de condiciones que debe cumplir el trabajador. ¿Verdad? Fíjense que hay una cosa particular aquí. ¿Quién compra el trabajo en esta relación? La fuerza de trabajo. ¿Quién compra el trabajo? Digamos así. ¿Quién compra el trabajo? El empresario. ¿Quién vende su capacidad de trabajo? El trabajador. Es algo muy particular porque en toda transacción hay un comprador y un vendedor siempre. Y el que establece las condiciones en las transacciones comunes es el vendedor. Cuando nosotros vamos a los negocios, a los comercios, a los mercados, pagamos y después llevamos nuestros productos, ¿no es cierto? En este mercado, o sea, acá el vendedor establece las condiciones de cómo es que recibiendo el dinero, las condiciones de pago, etcétera, y después me llevo las mercancías. En este mercado, que también es un mercado de carácter de transacción mercantil, resulta que el vendedor, que es el trabajador, no establece ninguna condición. Es el comprador el que establece las condiciones. A no ser que haya un sindicato o un contrato colectivo. Pero igual, aunque haya un sindicato, siempre el sindicato lo que va a hacer es que las condiciones impuestas por el capital sean menos duras o menos dolorosas, pero siempre las va a establecer el empresario. Lo que tendríamos que decir es, no, si ustedes como empresarios cuando venden establecen las condiciones, ahora que compran, ustedes tienen que someterse también a las condiciones del vendedor, o sea, del trabajador. Y eso no sucede. Una de las condiciones, fíjense, que es una infracción a esto, es lo siguiente. Fíjense lo siguiente. Nosotros compramos en todos los comercios y pagamos y después llevamos las mercancías que hemos comprado. el empresario compra y sin embargo no paga inmediatamente. Paga a la semana, a la quincena o a los 30 días. Ahora, me parece que es importante que hagamos aquí una aclaratoria. No es simplemente una mera voluntad del empresario lo que le paga el trabajador, sino que el empresario en general le debe pagar por el valor de su fuerza de trabajo. Si la ley del valor nos apunta a que las mercancías, el valor de una mercancía es el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción, entonces, con la fuerza de trabajo como mercancía es el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de esa fuerza de trabajo. Entonces, en principio, el patrón o el burgués, el capitalista, define el precio de esa fuerza de trabajo, pero tiene que hacerlo dentro de un contexto específico. No, el contexto específico es el de la competencia entre capitalistas que establecen teóricamente un promedio para el pago. Después, hay diferenciaciones, puede haber internas de acuerdo a la capacidad, de acuerdo a la productividad, etcétera. Pero siempre, teóricamente, se establece un promedio que es este que tú dijiste de un tiempo socialmente necesario de trabajo que después en el mercado el precio puede estar por arriba igual o por debajo de ese tiempo. Entonces, ese promedio, lo dices bien tú, no es algo arbitrario del empresario. Se tiene que mover dentro de la competencia interpares y entonces está obligado a aceptar esto. ahora bien, si esto es así, entonces uno podría decir, pero ¿y cómo se establece la competencia y cómo uno, un empresario, acumula más que otro? Porque tiene decisiones sobre los costos, por ejemplo, y el costo salarial no es el único costo. Y además, con la productividad del trabajo, puede recibir más mercancías y venderlas más rápidamente y por debajo del precio de mercado, con lo cual se va anticipando o va progresando mucho más rápidamente que otros. Bueno, esto ya es una cuestión de la competencia capitalista. Al trabajador no le interesa demasiado esto. Ok. Bueno, vamos a cerrar el segmento. Entonces, yo quería aclarar y me corrige si estoy equivocada que lo que el capitalista compra es la capacidad de trabajo de un trabajador, no su trabajo y eso implica que en cuanto a la ley de valor, lo que le está pagando el capitalista al obrero, al trabajador, a la trabajadora es los medios, el valor de los medios para la reproducción de la vida, o sea, el techo, la comida, los medios de subsistencia de la vida, el techo, la comida, la ropa y la subsistencia de la propia familia, o sea, de la futura clase trabajadora. Entonces, estamos aquí, estamos en la Escuela de Cuadros estudiando Plusvalía, Ley de Valor y Plusvalía con el profesor Ascurra. Ya volvemos con más de este programa. Para el impulso revolucionario. Estamos de vuelta en Escuela de Cuadros y estamos estudiando la explotación, la ley de valor, la extracción de Plusvalía. En el segmento anterior estudiábamos el momento formal en el intercambio entre el capitalista y el trabajador o el obrero, o sea, la compra formal de la fuerza de trabajo. En este momento vamos a pasar al momento real, o sea, ¿cómo, dónde está la ganancia de nuevo para el capitalista? Con respecto al momento formal, hay que decir que esta transacción se desarrolla en lo que Mark denomina la circulación y en todo intercambio que se dé, se da siempre en el ámbito, ámbito de mercado o decir mercado es, desde el punto de vista teórico, referirse a la circulación y la circulación implica intercambio entre mercancías y dinero. en ese momento se está pues produciendo ese intercambio en el ámbito de la circulación y todo intercambio en el ámbito de la circulación se hace en términos equivalentes. Nadie puede entregar más para recibir menos. Entonces, por hipótesis, todos estos intercambios son equivalentes. Entonces, dice Mark, en ese momento la ley del valor rige. o sea, aquí tiene pues razón la primera ley que estableció Smith y que luego tomó Ricardo. Pero una vez terminado estas transacciones en el momento de la circulación, en el momento de la contratación de la mano de trabajo, viene el consumo efectivo de eso que ha comprado el empresario. Entonces, una vez terminado eso, el empresario dice, bueno, ahora se terminaron todas las operaciones, todas las chácharas, ahora ¿qué hay que hacer? Trabajar. Hay un momento muy dramático en el capital cuando Mark dice, ahora vamos a dejar atrás el mundo de libertad, de igualdad y entramos en la producción, el infierno de la producción. Exactamente. Entonces, ahora se entra en el momento real. Aquí ya no hay ningún intercambio. Ya se ha producido en el momento anterior. ¿Qué es lo que hay? El uso de lo que ha comprado el empresario. Entonces, allí él es director, allí él da las órdenes, allí debe, pues, cumplirse con lo pautado en el momento formal, que es trabajar la jornada laboral. Pues bien, en ese momento encontramos lo siguiente. El empresario hace uso de lo que ha comprado. ¿Usará esto hasta la instancia o hasta el momento en que recupere lo que ha pagado en el salario? Sí, pero hasta ahí no. Lo va a hacer trabajar más. Entonces, es aquí en que se produce exactamente el punto de la desigualdad. una vez que ha recuperado el valor de lo que pagó, estaría todo en condiciones de decir, bueno, el trabajador se retira, no, tiene que seguir trabajando, porque así está pautado en el primer momento. Entonces, el uso de la fuerza de trabajo consiste en que trabaja más de lo que ella vale y encontramos otra característica. Es la única mercancía que al ser consumida genera más valor de lo que ella le cuesta al empresario. Aquí está pues el origen del excedente y por lo tanto de lo que Marx denomina plusvalor. Ha pagado un valor por los elementos, los insumos, la maquinaria, etcétera, y además por el salario, pero no sólo lo recupera, sino que lo recupera con un plus. Es un valor que genera un plus valor. Es un valor que en esas condiciones pues se valoriza y es toda una relación de producción en este sentido. La única mercancía que genera más valor de lo que cuesta es la fuerza de trabajo, no otra mercancía, porque nosotros consumamos una mercancía, no va a valer más. Cuando consumimos un yogur, no porque lo consumamos, va a valer más, ¿no es cierto? Porque si no tendríamos que ir a dárselo inclusive al comerciante, al negociante. No, pero en cambio aquí sí. Marx hace mucho énfasis en la diferencia entre la apariencia y la realidad, ¿no? Sí. Efectivamente, la apariencia de la sociedad capitalista es el mercado, es la libertad, es el intercambio de iguales o equivalentes y la realidad es otra, ¿no? Y entre otras cosas dice que la ley de intercambio de iguales se trastoca en su contrario y termina siendo una apropiación de algo sin equivalente. Exactamente, porque acá en el segundo momento, en el momento real, al no regir la ley del valor, rige otra ley, que es la ley de la expropiación. ¿Por qué? Porque expropia más trabajo del que paga. Entonces, Marcy dice, siguiendo su propia lógica, desde un punto de vista dialéctico, lo que era una ley de la igualdad se transforma en una ley de la desigualdad. Pero que esta ley de la desigualdad ni es visible, como toda ley que no es visible, pero tampoco se manifiesta como tal, sino que contrariamente se manifiesta como igualdad. ¿En qué? En que todo trabajo que ha sido utilizado ha sido pagado y ha sido pagado de acuerdo a su valor. Así pues, lo que es una apariencia de igualdad en el fondo nos muestra Marx se asienta en una ley de la desigualdad. Pero una cosa importante respecto de esto de apariencia y de esencia o de realidad y formalidad es que lo formal, lo aparente no es falso, no es fruto de una situación de perversidad de nadie, de los empresarios ni de los trabajadores menos, ¿no es cierto? Sino que forma parte del fenómeno mismo. ¿Qué hace Marx, pues? En comprender, dar con la causa que permite comprender y explicarse por qué esto que es real, esto que es esencial, se manifiesta de esa manera. Y acá está en esta concepción toda la lógica hegeliana que señala precisamente que todo fenómeno es el conjunto de esencia y apariencia y la apariencia debe ser explicada porque forma parte del fenómeno. Eso aplica también al salario, ¿no? Marx dice, creo que es un término hegeliano, dice una expresión imaginaria, el salario es una expresión imaginaria. Sí, irracional llega a decir también. Entonces yo quiero hacer aquí una aclaratoria en relación al sentido común del que a menudo, bueno, la mayoría somos portadores y es que a menudo se dice que la ganancia se realiza cuando se compra barato y se vende caro, ¿no? Evidentemente eso ya lo hemos desmontado. Ahora, yo tengo una cita del Capital, del libro 1, del volumen 1 del Capital que va afinando sobre este tema que estamos trabajando ahorita. Dice, y para extraer valor del consumo de una mercancía, nuestro poseedor de dinero tendría que ser tan afortunado como para descubrir dentro de la esfera de la circulación en el mercado una mercancía cuyo valor de uso poseyera la peculiaridad propiedad de ser fuente de valor, cuyo consumo efectivo mismo, pues, fuera objetivación del valor y por lo tanto creación de valor y el poseedor de dinero encuentra en el mercado esa mercancía específica, la capacidad de trabajo o de fuerza de trabajo. Allí, bueno, básicamente lo que usted viene explicando, pero hay un término que, bueno, además de alguna precisión que usted quiera hacer al respecto, hay un término que yo pediría aclaración que es objetivación de trabajo. ¿Qué es la objetivación de trabajo y como la plantea Marx aquí? Sí, la objetivación del trabajo es la objetivación en los productos que genera y hay otra objetivación también, la objetivación en productos, en mercancías y objetivación en salario. Es decir, que las transacciones no solamente se hacen en términos de subjetividad, o sea, de las condiciones subjetivas de la operación, de la transacción que reside en que el trabajador trabaja, sino que esa actividad subjetiva operando sobre las condiciones objetivas que son los medios de producción en manos del empresario, esa combinación se objetiva en una masa de mercancía de las cuales se apropia el empresario, bueno, se apropia porque es el propietario de los medios de producción y que, por lo tanto, son lanzadas al mercado de donde recupera el valor y que contienen un plus. Ajá. Vamos a ir cerrando. A mí me gustaría que asumimos algunas, o que tengamos algunas conclusiones políticas, ¿no?, de lo que venimos estudiando. es fundamental que lo entendamos, pero también es fundamental que entendamos cuáles son las conclusiones más allá de que es necesario luchar. Si nos pudiese ayudar en ese sentido. No es cierto que una de las conclusiones es una de las cosas más interesantes e importantes, especial, del capitalismo es cómo desfraza la explotación. Eso explica, en parte, cuán duradero es el capitalismo, porque, a diferencia de los sistemas anteriores, la explotación no se ve en el capitalismo. Y la presión es económica, la presión no es militar ni política. No, sí, es correcto, pero lo que hay que decir es que no se trata de una especie de estratagema ni de plan malvado y perverso de la clase empresarial, aunque, por supuesto, hay empresarios malvados y perversos, ¿no es cierto?, sino que está en la misma estructura de la relación de intercambio. Las apariencias no son, como decía antes, falsas, pero además surgen como forma de manifestación de una estructura real que excede a los individuos en los que participan. Digamos, los individuos son tales y sin individuos no hay sociedad, pero cuando los individuos constituyen o son miembros de una sociedad, ellos crean relaciones y crean nuevas situaciones que se les escapan y que además no solo se les escapan como individuos, sino que además les resulta a veces incomprensible. Por eso es importante la labor de la crítica, la labor de la ciencia. La labor crítica, la labor científica permite y debe y exige ir hacia dónde, hacia lo que está más allá del sentido común, hacia lo que está más allá de lo que se nos presenta como si ya tuviera explicación y ahí se acabara. Así, pues, ir al fundamento, ir a la esencia, es ir a la ley. La ley explica el fenómeno y explica la apariencia. Así, muy bien has dicho tú, en las civilizaciones esclavistas y feudales la desigualdad era absolutamente visible, no necesitaba ninguna explicación. en cambio en el capitalismo la igualdad es la que debe ser explicada como desigualdad oculta y esto es lo que hace Marx. Como última pregunta para profundizar sobre este tema ¿qué podemos leer? ¿qué pueden leer los compañeros y compañeras que ven este programa para profundizar? ¿qué secciones en el capital se pueden leer? ¿cómo orientaría usted a alguien que quiere profundizar sobre la explotación y la principalía? Una primera aproximación está escrita por el propio autor del capital que es el folleto que es salario, precio y ganancia es la mejor introducción al capital que se ha escrito ¿por parte de quién? del propio autor de Marx y que yo recomiendo antes que cualquier otro texto por mejor o muy bueno que sea porque ahí Marx hace una especie de resumen didáctico de su propia obra y por supuesto después el propio capital no hay que dar vueltas en esto ¿no es cierto también que pese a lo que dicen algunos pensadores de hoy día la tendencia la importancia de la plusvalía del plusvalor de la extracción del plusvalor va creciendo porque efectivamente hay más gente bajo la relación asaderal que nunca Sí, por supuesto y ya estamos viendo lo que pasa con ese excedente generado por la clase trabajadora que crecientemente se expande como capital ficticio miren la productividad del trabajo es tal hoy que el excedente como plusvalor es descomunal es descomunal si pensamos en el trabajo esclavo el trabajo esclavo producía una determinada cantidad de bienes de productos para el propio esclavo entregado todo al propietario al esclavista y de este apartaba una parte para alimentar al esclavo como si fuera un caballo un buey etc de manera que el excedente en términos de especie o sea de producto era poco con el trabajo servil creció un poco y ahora con el trabajo asalariado bajo el capitalismo es descomunal lo que se produce como excedente bueno profe hemos llegado al final del programa muchas gracias por estar aquí con nosotros hemos estado estudiando ley de valor y plusvalía con Fernando Huascurra gracias a los compañeros de Vive Televisión también por hacer este espacio posible recuerden que este programa se transmite semanalmente por Vive Televisión y por Alba TV así mismo ustedes pueden descargar todos los programas y los textos que leemos para prepararnos para los programas en nuestro canal en Youtube buscan Escuela de Cuadros en Youtube y allí podrán descargar los programas y los textos y finalmente nos pueden seguir a través de nuestro canal en Twitter arroba Escuela Piso Cuadros para mantenerse al día sobre los programas que producimos y sobre los debates teóricos que llevamos a cabo en el contexto de Escuela de Cuadros nos veremos en un próximo espacio de formación y de debate hasta la victoria siempre venceremos es cambiar todo lo que debe ser cambiado en un próximo espacio de Escuela de Cuadros